el aire es un regalo que todos tenemos la oportunidad de disfrutar no es un lujo antes bien es una necesidad en forma de oxígeno y dióxido de carbono fluyendo a través de tu nariz y tus pulmones aire es vida el aire es libertad es respirar es renovarse es sentir que perteneces a un lugar mucho más amplio que lo que alcanzas a ver con tus propios ojos es más aire es cerrar los ojos si lo quieres y aún así sentir que puedes ver donde imaginas hoy en con la vicia andando hablaremos de una historia que viaja por el aire sabías que el aire es el protagonista en la transmisión de los sonidos cuando quieras la familia reyes ha tenido una buena posición económica por generaciones ¿alguna vez te has preguntado cómo pudieras tú también ir como portavoz en el viento? mi nombre es Juan Miguel Walker pero todos me dicen cariñosamente Johnny soy básicamente el que graba el que edita aquí las cosas y desde pequeño en casa oíamos un programa de radio que se llamaba Alegrías de Sobremesa me encantaba ese programa y un día me dije si pudieran trabajar haciendo radio haciendo música en un estudio estos pulmones me van a matar ay caramba Raúl no te voy a mentir me preocupa tu salud no acabas de mejorarte viejo mira cómo estás tosiendo y sigue fumando toditos los días el cigarro enferma las personas sanas imagínate tú que estás todavía enfermo ya también aquí cuando llegamos de mañana y vienen los muchachos a grabar aquí en la sala de grabación nos divertimos mucho porque entonces tenemos que luchar con los efectos habla uno, habla el otro y hay que lidiar con el audio realmente es algo fantástico solo espero que el Espíritu Santo nos guíe y nos aglutine nuestros talentos para que pueda servir para el engranecimiento de su obra para que personas que no conocen de Jesús puedan conocerlo a través de nuestro trabajo Soy Reidis y trabajo aquí en este estudio de Radio Mundial Adventista realmente el rol que desempeño es bastante variado un poco de cada cosa ya que somos solamente dos trabajadores en plantilla en lo que es el particular de la radio yo me dedico a escribir, idear programas buscar a los colaboradores que van a venir a la emisora a grabar los diferentes espacios y también un poco a asistir en las grabaciones para que todo quede lo mejor posible entrenamos un poco a los pastores de vez en vez a veces imparto seminarios en diferentes provincias de Cuba sobre locución, comunicación para que cuando lleguen a los diferentes estudios que se están haciendo en los campos del país estén un poco más entrenados un poco más sueltos los pastores así como los miembros de las diferentes iglesias que se interesan por este tema de la comunicación y de la radio que es la nueva oportunidad que tenemos ahora en el país ¿Solo dos personas para mantener al aire una emisora? ¿Cómo pueden? No es fácil pero es una habilidad cubana La colaboración es la llave Bueno, generalmente nos planificamos hasta donde podemos pero aquí la planificación no funciona mucho puesto que tenemos que llevar muchos espacios a la vez y es un poco de locos pero bueno, nos ayuda mucho que estamos precisamente en el seminario que aquí hay estudiantes que nos pueden ayudar a llevar diferentes espacios también hay pastores voluntarios que llegan Entonces, sobre la marcha a veces estoy buscando a una persona y me tropiezo con otra que es de otro espacio y ahí mismo le recuerdo y le digo oye, y así funcionamos también no lo hago todo yo en cuanto a eso está también Johnny y los mismos muchachos, los colaboradores también se interesan ellos llaman, tienen ese amor por la radio y entonces llaman ¿Cuándo me toca? ¿Qué puedo hacer? Mira, ya tengo listo esto y eso es un ambiente que ayuda mucho tienen sentido de pertenencia a la radio Muy buenos días, queridos amigos y amigas Estamos aquí nuevamente con el propósito de glorificar primeramente el nombre de nuestro Dios Mi nombre es Fidel Paneque Soy pastor de hace muchos años, jubilado y realmente fui invitado para predicar aquí en este lugar Dios me ha dado el privilegio de preparar ciento y pico de temas que han sido transmitidos para distintos lugares hemos tenido el privilegio de saber que esas predicaciones han ayudado grandemente a muchas personas es decir que le doy gracias a Dios por estar colaborando aquí en este lugar La presencia de Radio Mundial Adventista en Cuba ha sido una bendición desde la década de los 90 En esa época muchos miembros de la iglesia y no miembros lo escuchaban y recibíamos felicitaciones ellos transmitían desde Alajuela, Costa Rica En el año 2011 tuve el privilegio de asistir a un camp meeting en Southern Adventist University y conocí allí una de las estaciones al hermano Jeffrey quien representaba Radio Mundial Adventista Él me dio sus contactos me dio los contactos del presidente mundial de la radio el pastor Dowell Cho y unos meses después volví a los Estados Unidos y ya llevamos una serie de muestras, de grabaciones a las cuales le enviamos a él por correo y a partir de ese momento nuestro estudio comenzó a grabar programas, a retransmitirlo desde el extranjero y es y seguirá siendo una bendición La palabra para este día la encontramos en el libro de los Salmos capítulo 32 y versículo 8 Mi programa en la radio consiste en la sesión de la oración Esta hermana que está escuchando tu palabra que está en sintonía contigo mi Dios para que tú oh Dios Todopoderoso le hagas entender el camino es decir, además de las sesiones que hay la parte que a mí me corresponde es la sesión de la oración que lleva como título hablar con Dios y entonces bueno, oramos por cada necesidad real que existe escogemos una promesa de la Biblia leemos la palabra de Dios y allí pues invocamos el nombre del Señor orando para que cada oyente para que cada radio oyente que está escuchando en esa hora su palabra o que está sintonizando la radio el Espíritu Santo lo toque y por medio de estas oraciones que estamos elevando a Dios en esta hora pues puedan ser tocados puedan ser aliviados con la situación por la que están pasando Te lo rogamos no porque tengamos mérito sino en la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús a Él damos las gracias Amén y entonces mientras nos desplazamos por la ciudad y otros lugares del país aunque no podamos verlo o sentirlo sabemos que en el aire van las voces de todos ellos porque el aire también es señal es sintonía es radio Tenemos espacios variados porque pensamos en diferentes vamos a decir miembros de la familia cubana hay programas pensados para la ama de casa por ejemplo como Sabor al Punto que es un programa de recetas de cocina tenemos un pequeño dramatizado que se llama Recortes de la Vida que creo que es el espacio donde todos nos divertimos un poco más porque generalmente cada uno de estos capitulitos lleva muchos personajes y a veces el estudio está repleto de personas y nos reímos la pasamos bien y luego bueno el proceso de edición que ya es un poco ya ponerle la magia pero pasamos un buen tiempo tenemos un espacio que es también dramatizado pero que es para niños que se llama Mi Pequeñito Devocional que consiste en las lecciones de Escuela Sabática de los niños de Jardín de Infantes que serían del Kinder más o menos hacerlas de manera dramatizada tenemos uno de familia que se llama Para Amar un programa que es educativo para los hijos que se llama A Tiempo que se lo hace una colaboradora que ella es especializada en lo que es educación pedagogía Un Tiempo de Esperanza que es el plato fuerte de cada día que es ese espacio de reflexión que equivale a la predicación que dura unos 10 minutos tenemos música promocionales Pero claro hay algo de lo cual no hemos hablado ¿Cómo es que todo esto sucede? Luego que terminamos de trabajar de grabar todos los programas de materializarlo y todo eso se pone en este dispositivo un teléfono celular y se va al parque donde está la wifi allí hay que comprar una tarjetita que vale unos 50 entonces usted se conecta y manda esos programas a la emisora que los transmite luego acá a Cuba la emisora que nos ayuda transmitiendo nuestros programas hacia acá hacia Cuba se llama WRMI en Okichoba y ellos han tenido bien recibir nuestros programas y enviarlos acá transmitirlos hacia acá la audiencia es numerosa aunque tenemos pocos terminales pocos radios pero se reúnen los hermanos en grupos y con un radio oyen varias personas en la radio nuestros programas la calidad es muy buena solo espero que Dios nos siga ayudando para hacer esta obra principalmente en nuestro país hola hola que tal querido amigo que escuchas amiga que atiendes hoy es todo un día para recomenzar Dios está al tanto de tu vida nosotros estamos pendientes de tu atención y en instantes haremos que valga la pena la sintonía trayéndote palabras que de seguro te servirán muy bien como estás yo hago un espacio que se llama con franqueza que es como una conversación con un tono así bien al alma con consejos de psicología pero que cada uno de estos espacios no importa de lo que sea siempre busca llevar al oyente a Jesucristo de una manera u otra siempre termina con un llamado con un versículo con una palabra de ánimo y realmente hemos recibido gratificación por parte de ellos hacia el trabajo que hacemos con llamadas con cartas testimonios que nos hacen a veces llorar y son el sentido de nuestro trabajo realmente Dios ha hecho que siendo nada nos sintamos útiles haciendo este trabajo que es tan importante y que nos confió el aire trae sonidos que despiertan en el oyente la sensación de compañía y aunque no puedes verlos nadie podría negar el paraíso a donde viajas cada vez que escuchas su voz es exacto como pasa con Dios una vez que Él te habla ya no podrás olvidarlo jamás serás el mismo bien yo seguiré aquí descubriendo milagros con la bici andando con la bici y Gracias.